Miren estas bolitas, son bolitas de coco tradicionales de el pueblo de Gurabo. Bueno mi gente, me encuentro en el pueblo de Gurabo y nos tocó venir para acá hoy. Aquí supuestamente venden unas bolitas de coco cubiertas de azúcar, pero la azúcar es como roja. No sé si lo vieron en el intro, es como una bolita cubierta de azúcar y el azúcar se ve bastante bien. Se ve curioso, no sé si aquí es el único lugar que lo hacen en Puerto Rico, pero me dijeron que eso es tradicional de aquí de Gurabo. Así que yo tengo que confirmar si eso sabe bueno, si efectivamente eso es tradicional de aquí. Eso sí, llevan 30 años haciéndolo, así que vamos a probar eso a ver qué tal, a ver qué tal saben. Si saben muy dulce, si saben muy... Ya sé, yo no sé ni lo que es, yo sé que es coco con azúcar. Así que vamos a probar, vamos allá. Estamos por el campo literal de Gurabo. Esto de ahí, miren esto, miren esto, miren. Donde prenden el switch del sol a Cajiba. Curvas y curvas y curvas, pero yo creo que ya estamos llegando. Así que faltan dos minutitos. Estamos llegando a probar el manjar de hoy. Vamos allá, mi gente, a ver si lo encontramos. Bueno, aquí estamos llegando. Estamos en el pueblo de Gurabo. Aquí llegamos. Vamos a ver si todavía tienen o se acabaron. Vamos a ver. Mira si esto es tradicional, que esto lo tienen hasta pintado aquí. Miren la pared. Tienen la bolita de coco pintada en la pared. Miren esto qué cool, mi gente. Ay, papá. Mira, aquí tienen de todo, de todo, de todo. Los bizcochitos y todo eso, pero las que ya ando buscando son estas, mira. Las bolitas de coco. Oye, y me di cuenta que aquí estos chiquitos. Como que hay muchas cosas que las venden chiquititas, mira. Miniaturas. Sí, miniaturas. Qué cool, mira, las palmeras miniaturas, el quesito miniatura. Todo es como que mini. Así que mira, las bolitas de coco, vamos a probarlas. Eso dicen que es tradicional de aquí. Lo tienen hasta en la pared dibujado. Así que se supone que eso sepa bueno. Yo vine a probar, yo vine dos horas de camino para probar esto. Espero que sepa bueno eso. Dos horas de camino para probarlas. Así que mira, esto aquí atrás se parece al Sejo. Donde yo, mira, se parece a la Cuesta Blanca. Esto aquí, díganme si no. Si no se parece a Cuesta Blanca esto en Yauco. Tengo que cool. Miren estas bolitas, mi gente. Estas son bolitas de coco tradicionales de el pueblo. De Gurabo. Miren esto. Esta gente lleva más de 30 años haciendo esto. Hay que probarlas. A ver cómo saben. Miren esto, mi gente. Estas bolitas, miren esto. Qué cosa más rica. Miren, 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 miren. Miren el glaseado. Qué cosa más hermosa. Bueno, llegó la hora de probarlas. Sin más preámbulos. Vamos a ver cómo es esto por dentro. Se ven bien. Vamos a probarlas, vamos a ver. Miren. Miren. El coco. Qué cool. Nunca había probado esto. Coco. Con azúcar por encima. Miren. Qué cosa brutal. Miren esto. Guau. Esto es tradicional de aquí. Qué rico. Oye, deberían vender esto en otra panadería. Está lejos para mí, pero vale la pena. Vale la pena el viaje. Bolitas de queso. Dulce de coco envuelto o cubierto en azúcar roja. De show, de show, de verdad. Ellos tienen todo y todo dulce. Son chiquitos porque ellos venden para catering. Miren esto, mi gente. Qué cosa mágica. Bueno, yo quiero saber cómo es el nombre de esto realmente. Bolita de coco cubierta. ¿Cómo es que se llama esto? ¿Cómo tú te llamas primero que nada? Yo me llamo Yannes Guadalupe. Yannes Guadalupe. ¿Y llevan cuántos años haciéndola? 30 años. ¿Y cuánto se llama? ¿Cómo se llama esto? Eso le dicen yemita de coco, bolita de coco. Y es el dulce típico de Gurabo hace exactamente 27 años. Brutal. ¿Y eso es un glass especial que queda rojito? Eso es caramelo. Caramelo, ¿verdad? Brutal. ¿Y estamos en Gurabo? Di la dirección. Estamos en Gurabo, en el barrio Celada, en la 181, directito después de la autopista, en la 181, en el kilómetro 23.0, aquí nos esperamos. Pero si ponen así la Maison Suite, el nombre que les voy a poner ahorita en la descripción, el GPI los trae directitos. Sí, exacto. Yemitas de coco, ¿verdad? Sí. De show. Estaban bien buenas. Y ahora las voy a bajar con un café. Así que de verdad que he recomendado, mi gente. Mira, la yemita de coco, pídanla. De show. Esto es tradicional de aquí de Gurabo. Más de 30 años haciéndola. Una cosa de verdad que tienen que venir a probarla. De show. Mira, y tienen que venir temprano porque ya lo que quedan son dos. Así que esto se acaba. Mira, ya llenan esta bandeja y eso se acaba rápido. Así que vengan temprano. Bueno, ya me voy para allá. Así que nada, espero que hayan disfrutado el video. Si lo disfrutaron, compártanlo. Síganme en Instagram, Facebook, YouTube como El Jíbaro Moderno. Turisteo con El Jíbaro. Y bien importante, compartir este video. Y decirme si en tu pueblo hay algo así que yo pueda visitar para ir a visitarlo. Y si me convence, voy al otro día. Así que nada, comparten el video. Y será hasta el próximo. Nos vemos.